Hace dos meses el Ministerio de Educación presentó el proyecto de ley Admisión Justa, la cual busca mejorar en dos aristas el actual sistema de admisión escolar. Por un lado, lo que se está planteando es poder dar una discusión parlamentaria con respecto a lo que es la selección por mérito académico, que es donde se ha concentrado mayormente el tema de admisión justa, que involucra muchos más temas. Y por otro lado, tiene que ver con todas las modificaciones a lo que es el sistema de admisión escolar. Lo que quiere este proyecto, además de permitir la selección por mérito en liceos de alta exigencia y otro para reformar el SAE, es darle prioridad a niños de residencias del SENAME y a aquellos con necesidades educativas permanentes. Que son temas tremendamente importantes, que surgen además de los propios requerimientos y de las propias necesidades de los apoderados, de los niños. Según cifras entregadas por Educación, en la región de Tarapacá, solo un 45,5% de los estudiantes quedó en un colegio de su preferencia y que muchos alumnos, a pesar del mérito por sus buenas notas, no quedaron establecimientos de excelencia académica. Las personas, los niños, se han visto también afectados por este sistema de admisión escolar. Tanto en lo que es el mérito académico, donde hay muchos niños que, por ejemplo, habían hecho un esfuerzo durante muchos años para poder postular a un colegio determinado y, sin embargo, producto del azar, no quedaron ni siquiera en alguno de sus preferencias, sino que finalmente tuvieron que buscar un establecimiento donde hubiera una vacante disponible. Las autoridades esperan que los parlamentarios no desechen el proyecto y discutan ambas modificaciones con el fin de mejorar el proceso de admisión al azar, al que hoy deben someterse.